Le costó 8 años a Hideaki Anno, 8 largos años, crear este enhorso final para una de sus series más conocidas y emblemáticas. E igualmente le costó 5 meses a Amazon Prime traernos esta pequeña joya de la animación directamente en español latino, español España, portugués, francés e italiano. Así es, estamos hablando de Evangelion 3.0 más 1.0, Try Upon a Time. Bien, el filme quedará finalmente una conclusión a la tetralogía y a toda la saga de Evangelion. Junto con muchas dudas y expectativas de lo que podría pasar en esta película, el día de hoy vamos con este resumen y vamos al análisis poco a poco con respecto a qué es lo que ha pasado para la cuarta película de Rewild of Evangelion. Así que ya lo sabes, yo soy Alex Escalante, te encuentras en Alexan y el día de hoy vamos a un resumen épico un poco fuera de lo convencional. Como ya lo hemos dicho y como lo mencioné al principio de este video, esta película promete ser el final de la tetralogía completa de Rewild of Evangelion. Y no solamente promete ser este final que se ha esperado para esta tetralogía, sino ser un cierre completo a todo lo que la saga de Evangelion conlleva. Así que, bueno, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que sucede con respecto a esta película y cómo es que también esto va a cambiar todo el futuro con respecto a Evangelion y tal vez si es que hay una puerta abierta para una próxima continuidad. Como ya lo habíamos visto anteriormente, esta película nos muestra 10 minutos de batalla en París, en la cual vemos básicamente cómo es que todo lo que es el personal de Wille ha estado trabajando para tratar de que la Tierra vuelva a su estado natural, o al menos ciertas locaciones estratégicas de la Tierra. Este es un detalle que será interesante de ver en un futuro con respecto a la misma película. Realmente es que no se adentra mucho en la explicación de cómo es que esto afecta o beneficia a la humanidad, pero tenemos una de las peleas más extensas con respecto a Rewild of Evangelion. Y digo una porque esta película no se queda corta en cuanto a acción. Empezamos con esta pequeña escena, como ya les digo, en París, donde Mari es la protagonista de una de las primeras grandes peleas contra los SEBA series de Geto Ikari. Posterior a esto, avanzamos poco a poco viendo cómo es que Asuka, Rei y Shinji empiezan a viajar por este mundo rojo afectado por el casi tercer impacto que, bueno, Shinji empezó a debatir entre la vida y la muerte en la película anterior. A partir de esto es donde nos damos cuenta de que no solamente Asuka y el personal de Wille han sobrevivido al casi tercer impacto provocado por Shinji, sino que ya hay todo un tipo de poblaciones estipuladas y manejadas en villas de los sobrevivientes del casi tercer impacto cercano. En las pequeñas villas es donde nos damos cuenta de qué es lo que ha estado pasando durante los 14 años que tuvimos sin ninguna explicación directamente desde la 2.0 y la 3.0. Así es, You Can't Let Read O fue un salto especialmente importante para los fans que estaba lleno de teoría durante casi 8 años. Ahora con esta película nos damos cuenta de que Shinji realmente no fue tan cruel con toda la humanidad. Dejó a ciertas personitas vivas. De entre ellos estaban sus amigos Toji y Tensken. Así es, esos dos bravucones que posteriormente se volvieron sus mejores amigos están vivos aquí y han hecho parte de esta villa algo que prospere. Tensken siendo una parte de, vamos a llamarlo así, mecánica, algo de mantenimiento en todo lo que es la operación de Wille con esta villa. Y de Toji siendo principalmente el doctor de la villa. Aunque bien, se nos aclara que Toji no es un verdadero doctor, ellos dos están haciendo lo posible por llevar una vida duradera dentro de esta villa. Ahora bien, todo este tipo de información se nos brinda debido a que Wille ha logrado reformar la tierra tal cual lo vimos en las escenas iniciales. Aquí es donde empezamos a ver cómo es que la misma vida de la humanidad ha resurgido. Sin embargo, es aquí donde empezamos con una de las escenas y bueno, de las secuencias más largas y abrumadoras. Ya que volvemos con un Shinji depresivo, el cual si bien en la segunda y tercera película habíamos visto un Shinji con una actitud más prota, más roto, más OP. Aquí volvemos al Shinji llorón, al Shinji que básicamente no habla hasta tener un motivo por el cual. Realmente es que aquí no nos dan muchas explicaciones más que el hecho de ver qué ha sido de la humanidad en estos 14 años. Después de esto nos damos cuenta de algo que ya teníamos nosotros muy en claro. La Rey con la que estábamos en la película anterior no es la misma Rey de la 2.0. Aquí básicamente es una Rey prototipo 6, la Rey 6, la cual al parecer no puede estar mucho tiempo lejos del LCL. Siendo importante este detalle, ya que en este punto es cuando ella muere y le da un motivo a Shinji para seguir peleando. Una vez que Rey le da toda esta emotividad y esta razón para pelear, es cuando Shinji decide volver con Wille y así combatir contra los planes de Gendo. Y bien, aquí es donde tenemos varias confirmaciones y varias situaciones con respecto a cómo es que Wille planea detener a Gendo y cuál es el plan de Gendo. Así es, sabemos perfectamente que Gendo está destinado, está obsesionado con volver a ver a Yui y esto es lo que lo lleva a provocar un quinto impacto o un impacto adicional. Ya que recordemos, el cuarto impacto casi se da en el momento en el que Kaworu y Shinji pilotearon el Eva 13. Ahora, Gendo es el que está piloteando este Eva y en apoyo prácticamente con una pequeña trampa es donde nos vamos al contraverso o bien al universo invertido. En este universo básicamente es únicamente una pelea mental, lejos de ser una pelea de puños y de fuerza. Es algo más psicológico, muy a la idea de cómo es que Evangelion funcionaba en su original o en su idea principalmente a lo que era Neon Genesis Evangelion. Ok, si te das cuenta realmente no hablamos con spoilers dentro de este pequeño análisis resumen. ¿Por qué? Porque realmente es que queremos que veas la película, conozcas la película y sientas toda esa emoción que hemos sentido nosotros. Ok, vamos a dar una pequeña idea general de qué es lo bueno y qué es lo malo con respecto a esta película. Y el por qué es que tal vez no valga la pena del todo o es que Hideaki Anno sí valía la espera de sus ocho años. Así que bueno, vamos a ir viendo primeramente por lo bueno. Realmente es que la animación es muy fluida. La animación que tiene esta película sobrepasa completamente las tres películas anteriores y su spin-off con respecto a lo que era el manga. Ya que bueno, no es una animación pero el dibujo se ve mucho mejor pulido. E igualmente a lo que fue la serie original. Ahora bien, esta película también cierra muchas teorías que los fans teníamos con respecto a la película. Y es aquí donde empezaremos a hablar con algo de spoilers. Se nos da a entender que Kaworu ha estado durante cada una de las secuencias que ha tenido Evangelion. Así haciendo canónico tanto Neon Genesis Evangelion, el manga y Rebuild of Evangelion. Para aquellos que se preguntaban si es que estas películas eran una continuación directa, un universo alterno o no. Al parecer es el bucle del tiempo del cual el manga se nos había hablado. De que cada cierto tiempo Shinji iba a tener que revivir y bueno, volver a vivir todas las experiencias que tuvo en el plano humano. Ahora bien, aquí también se da un cierre increíble al personaje de Gendo. Uno de los personajes que realmente era absurdamente malvado y misterioso de alguna manera con respecto al tema de Neon Genesis Evangelion. Y todo su alianza con Sil, aquí se le da mucha más profundidad. Tenemos una escena al final de la película al puro estilo de The End of Evangelion. Pero ahora, en vez de dedicársela a Shinji, a Asuka o a Rei, se la dedican completamente a Gendo. Y el motivo por el cual hace lo que está haciendo. Y le damos a uno a entender el paralelismo entre Gendo y Shinji. El cual, si bien no es lo que esperábamos para este gran final, es algo que queda y calza completamente bien. También tenemos la explicación con respecto a Asuka, con respecto a Rei y con respecto a Kaworu. También, uno de los aciertos más geniales que ha tenido esta película es que realmente se ve que Hideaki Anno no quiso ir por lo obvio. No tomó a los personajes de una manera tan obvia, pero no se olvidó tampoco de que los mismos personajes eran shippeados por toda su comunidad. Se dio una despedida no solamente a este Revue, sino también a aquellas teorías y aquellos shippeados que se tuvieron durante la serie original de Neon Genesis Evangelion. Como lo he dicho, el romance entre Asuka y Shinji siempre ha estado presente. Y aquí también se le da una justificación y una despedida, ya que no se le brinda a Shinji el personaje que la quiera o que le guste, sino a alguien que realmente le ama de manera desinteresada. Y es que esto es lo que hace Revue of Evangelion una película increíblemente buena. Sin duda alguna, es algo que realmente vale la pena disfrutar. Al menos, por el aspecto técnico. Ahora, ¿cuál es la parte mala con respecto a esta película? Como sabemos, Revue of Evangelion es una de las películas con mayor duración en cuanto al sistema animado. Tiene una duración de dos horas y media aproximadamente, quitando los cortos del resumen de las primeras tres películas y quitando los créditos finales. Si bien esta película es completamente larga, hay secuencias que realmente sientes de manera tediosa. No me refiero a las secuencias finales, ya que estas, como les digo, sí dan mucha importancia con respecto a lo que sería la complejidad de Evangelion. Sino que, por ejemplo, la secuencia inicial que ya habíamos visto con Londres, París y todo esto, la parte europea de NERV, hace algo tedioso y muy desencajable. Que si bien nos muestra cómo es que Wille puede y ayuda a que el planeta Tierra vuelva a su normalidad, no hay nada más. Realmente no es relevante cómo es que Wille tuvo que pelear contra los Eva Series. Otra de las secuencias que, como les digo, dura casi una hora el ver a Shinji deprimido, es algo que realmente ya no sientes gratitud por verlo. Ya hemos visto en Shinji que ha crecido y de nuevo un retroceso y... Toda esta situación vale únicamente la pena esta secuencia por todo el crecimiento que tiene Rey 6. Pero siento que sin toda esa alegoría de Shinji deprimiéndose, podía funcionar muy bien la película. Otra de las partes que realmente no es del todo malo, sino es algo que desencuadra un poco, es el hecho del anti-universo, en el cual, bueno, los personajes manejan una animación fuera de serie, un poco sacada, y que si bien entiendes que es Evangelion, entiendes que es básicamente un concepto abstracto de la mente, se ve mucho una animación como de PlayStation 3, tal vez el 2, que realmente no aporta mucho a la temática de cómo es que vamos a manejar este tipo de secuencias. Si bien, Gander es el que da la entrada a que todo esto es una pelea mental, y es ahí donde ya jugamos con todo lo que sería la parte de tu entorno, tus fondos, hasta ahí está bien. Pero en la parte de la pelea, siento que este cambio de animación tan brusco a algo tan burdo y cartón, ah, no fue tan buena elección por parte de Hideaki. Por otra parte, la historia, la historia está muy bien manejada. Para lo que viene siendo Evangelion, y para la complejidad que han manejado durante toda esta secuencias, va bien el manejo de la historia. Sin embargo, como les digo, se vuelve algo torpe y algo lenta en algunas ocasiones, tratando de darnos una explicación que realmente no es tan necesaria. Pero de allá en fuera, Evangelion realmente valió los dos años de espera. Si bien la película pudo ser recortada un poquito para que no fuera tan tediosa la secuencia de Shiji, toda la película en sí es una obra de arte y una despedida digna a los fans de Evangelion. Así que realmente, Revuildo de Evangelion ha llegado aquí para dar un sello final, que realmente el propio final del filme te da a entender que las cosas podrían volver a repetirse. Al menos de una manera en que nosotros no lo esperaríamos, tipo manga. Pero, como hemos dicho anteriormente en este video y como la propia película lo dice, Evangelion está destinado a pasar una y otra vez. Así que bueno, esta ha sido nuestra opinión y review con respecto a Evangelion 3.0 más 1.0, Try's Upon a Time, o como lo ha llamado Prime Evangelion 3. Así es, fue muy sencillo el título. Así que bueno, ¿tú qué opinas de esta película? ¿Ya alcanzaste a verla en la plataforma de Amazon? ¿O bien estás esperando a conseguirla de algún otro medio? Si ya lo sabes y ya la has visto, danos tu opinión aquí en la parte de abajo en los comentarios, que nos agradaría mucho conocer cuál ha sido tu perspectiva de esta película. Me voy, no sin antes recordarles que esta semana tenemos muchos proyectos planeados para ustedes, así que no se despeguen y revienten ese botón de suscribirse, que eso nos ayudaría muchísimo. Yo soy Alex Escalante, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!